Baila, baila Vamos todos a bailar, vamos a olvidar las penas Suena piano y acordeón, esta es mi cumbia morena Quiero un pueblo que baile, llevo el ritmo en la sangre Tiene en piel todo el calor, soy morena cumbia y amor Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa No sé en qué mes, a mí me hace mucho calor y tengo 5 kilos de cabello, más o menos Y soy como así acalorada, ya me saca la campera en un rato Bienvenidos a todos, ¿cómo están del otro lado? ¿Extrañaron nuestro programa? A ver, cuenten, cuenten del otro lado en las redes sociales, nos escriben Les mando un beso a todos, gracias por seguirnos ahí también, por ese lado, por la red social Morena TV nos pueden encontrar, morena cumbia, lo pueden ver ahí Gracias pajarracas que me vistió Uy, estoy engomada Con camperita, engomada, roja, pantalón engomado, remerita, así bien canchero, todo Muchas gracias Romina Sposetti que siempre me luquea Sí, un look pendex es el de ella Un beso Romina, un beso grande Gracias Príncipe Ceja Sonido Andrés López, un beso, muchas gracias Ay, a ver, Cable Express, gobierno de la provincia de Santiago del Estero Un beso gigante para toda la gente del gobierno de la provincia Y obviamente a nuestro gobernador Gerardo Zamora ¡Mua! Un beso grande para él Que obviamente todos deben estar allá en el motoshippiste Fin de semana, hoy, ahora, sábado Comenzó ayer y finaliza mañana Yo creo que me voy mañana, eh Saluda a la municipalidad también Muchas gracias, municipalidad Y ellos son nuestros auspiciantes More Modas también que se sumó Le mando un beso grande a la gente A las chicas de More Modas Que lo pueden ver en tantas publicitarias también ¿Arrancamos? ¿Le parece nuestro programa? Comenzamos nuestro programa así con todo el power Con toda nuestra música Nuestra música santiagueña Que, a ver, nos encanta bailarla, cantarla Seguramente en ese fin de semana largo la bailaron Él viene desde Buenos Aires Él es un santiagueño que se fue a vivir a Buenos Aires Y en Buenos Aires difunde nuestra música Estuvo en nuestro programa No vamos a charlar con él Pero vamos a escucharlo Y vamos a verlo ¿Le parece? Vamos, con Ale, el guarachero Esta canción es para ti Cuanto las luces habrás Cuanto te amo Y por supuesto, para vos Marina Juárez Panática de Alejandro y los guaracheros ¿Quién más? Desde que te vi Supe que tu amor iba a ser para mí Tú me mirabas, yo te miraba Transmitíamos amor Me costó confesarte lo que sentía por ti Quiero que sepa el mundo Quiero que sepa el mundo Que te amo tan solo a ti Te amaré Contra vientos y mareas Te amaré Por más fuerte los vientos Por ti lucharé Porque te quiero mujer Te amaré Te amaré Te amaré Contra vientos y mareas Te amaré Por más fuerte los vientos Por ti lucharé Porque te quiero mujer Te amaré Y a los guaracheros Supe que tu amor Supe que tu amor Iba a ser para mí Tú me mirabas, yo te miraba Transmitíamos amor Me costó confesarte lo que sentía por ti Quiero que sepa el mundo Quiero que sepa el mundo Quiero que sepa el mundo Que te amo tan solo a ti Te amaré Contra vientos y mareas Te amaré Por más fuerte los vientos Por ti lucharé Porque te quiero mujer Te amaré Te amaré Contra vientos y mareas Te amaré Por más fuerte los vientos Por ti lucharé Porque te quiero mujer Te amaré Cantando canciones Cantando canciones de ánimo Y del corazón Canciones testimoniales Amor Te amaré Contra vientos y mareas Contra vientos y mareas Te amaré Contra vientos y mareas Te amaré Contra vientos y mareas Por más fuerte los vientos Por ti lucharé Contra vientos y mareas Porque te quiero mujer Por siempre te amaré Contra vientos y mareas ¡Adiós! 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 Esta canción Para todos aquellos Que quieren volver A mis Santiago queridos Especialmente para vos, Nery y Amanda Corbalán Mis dos viejitos queridos Santiago querido, yo nunca te olvido Recuerdo mi pago, y a mis viejos queridos Santiago querido, yo nunca te olvido Recuerdo mi pago, y a mis viejos queridos Quiero volver, a mi Santiago querido Y recordar, esos momentos Desde niño Santiago querido, yo nunca te olvido Santiago querido, te llevo conmigo Lloro con mi niño, cuando me acuerdo de mi Santiago Santiago me dan ganas de llorar Santiago querido, yo nunca te olvido Santiago querido, te llevo conmigo Lloro con mi niño, cuando me acuerdo de mi Santiago Santiago querido, me dan ganas de llorar Recuerdo mi pago, y a mis viejos queridos Quiero volver, a mi Santiago querido Santiago querido, yo nunca te olvido Santiago querido, yo nunca te olvido Santiago querido, te llevo conmigo Santiago querido, cuando me acuerdo de mi Santiago Lloro con mi niño, cuando me acuerdo de mi Santiago Salte lo querido, yo nunca te olvido Salte lo querido, te llevo conmigo Cuando me pongo el pago, lloro como un hilo Queriendo regresar Queriendo regresar Queriendo regresar Gracias Morena, amiga querida, por habernos invitado Somos la banda Alejandro y los Baracheros Venimos a presentar nuestro trabajo discográfico El tercer material, bueno somos de Buenos Aires Pero vine a Santiago a grabar este CD Que la verdad que está sonando muy lindo En el estudio Cairo Records, del amigo Esteban Robles Salud grande para la familia Y bueno, estamos a punto hoy a Buenos Aires A presentar nuestro material en la radio, en las televisiones de Buenos Aires Mis padres son santiagueños También voy a dar nombres, son de Villa Borges Mi padre y mi madre Así que Dios lo bendiga a todos Y gracias por escuchar Gracias Morena nuevamente Que Dios te bendiga Señoras y señores Guaracheros y guarachiras Aquí presentamos nuestra tarea musical Los nuevos De Alejandro Los Guaracheros Con sentimiento y mucho amor Nadie te quiere como yo Nadie te amará como yo Y mi pareja me lastima el alma cuando no me hablas Amor, ¿por qué será? Que tienes solo tu amor Nadie te amará como yo Nadie te amará como yo Nadie te querrá como yo Nadie te querrá como yo Mi amor es puro y sincero Solo para ti, mi amor Nadie te amará como yo Nadie te querrá como yo Mi amor es puro y sincero Solo para ti, mi amor ¡Gracias! 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 Y por supuesto, para vos, los dedos mágicos Nadie te amará como yo, nadie te querrá como yo Tu indiferencia me latima el alma cuando no me hablas Amor, ¿por qué será que tienes otro amor? Nadie te quiere como yo, nadie te amará como yo Mi amor es puro y sincero, solo para ti mi amor Y nadie te amará como yo, nadie te querrá como yo Mi amor es puro y sincero, solo para ti mi amor Nadie te amará como yo, nadie te querrá como yo Mi amor es puro y sincero, solo para ti mi amor Y nadie te amará como yo, nadie te querrá como yo Mi amor es puro y sincero, solo para ti mi amor Haz a llorar de esa viola maestro Toque, toque, el destructor Solo para ti mi amor Go Ccare, toque, el destructor La Lica, la Dima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!